nos da la posibilidad de que la universidad fortalezca sus lazos de amistad con otras instituciones de los estados alrededor del estado de Durango. Pues doblemente felicidades maestro, felicidades también al señor rector por estas gestiones interesantes, muy bien aprovechadas y atinadas en el tiempo exacto, en el momento por oficio y con las personas adecuadas que también tienen la apertura principal para ofrecer un trabajo y un espacio que no es solamente en este tiempo y en este espacio, sino que estoy seguro y hacemos votos de que esto trasciende y trascenderá por mucho tiempo y dará muchos frutos, sobre todo en una sociedad en la que estamos de acuerdo usted por su gestión directiva y artística, donde se puede localizar la falta de enriquecer y fortalecer los valores, espacios que permitan jóvenes sanos, fuertes, con vocación de servicio y entregados a su país. Es realmente una excelente noticia, esperamos estar presentes también para la inauguración y también pues a todo el equipo de trabajo que respalda al Instituto de Bellas Artes, al maestro Ricardo Luna Salas, quienes de una manera muy cercana nos consta ver cómo entregan su tiempo, su espacio, su energía para que evento con evento pueda salir con la calidad que el público de Durango merece y seguros estamos que con esa misma calidad y con esa misma entrega tendremos nosotros también poderlo disfrutar en la laguna. Esto implica personas de Gómez Palacio, de Ciudad Lerdo, Torreón Coahuila que está cerca y posteriormente Torreón que es la puerta a otras dimensiones del noreste de la República Mexicana que por supuesto estoy seguro que en un par de años no muy lejanos nos vendrá a fortalecer otras manifestaciones y otros proyectos. Claro que sí vale la pena mencionar que allá estamos por arrancar cursos en artes escénicas. La idea es tarde o temprano tener nuestra licenciatura en artes escénicas y en danza que a raíz de que muere nuestro maestro Santo Salas pues se profundiza más esta necesidad. El maestro Salas trabajó por más de 40 años en pro de la danza, en la investigación. Algunas veces platicé con él los sufrimientos que tenía al viajar a un pueblo muy escondido en el cual caminaba por ocho horas por la sierra, en el cual dormía a veces abajo de un árbol pero con una grabadora y un papel y una pluma pues investigó mucho. Trajo muchos bailables, mestizos de los indígenas, muy enriquecedor todo esto. Él tiene mucho material dentro de su familia y yo creo que nada más le faltó eso, crear una escuela. Así como Montoya creó su escuela, como el maestro Alfredo González creó la sinfónica, la escuela de música, al maestro para haberse consolidado le faltó su escuela y para eso está la universidad, para eso está el Instituto de Bellas Artes que por su misma naturaleza puede crear carreras sin ser una escuela de danza, sin ser una escuela de filosofía, de arquitectura, tener carreras integradas a este instituto y pues más que nada ojalá y se dé este tipo de carreras en la laguna que tanta falta le hace. Muchas felicidades maestro, como lo comentó usted muy atinadamente, el maestro Santos Salas Mata fue una persona que a lo largo de más de 40 años entregó su vida. Él se iba sin una otra cosa más que difundir la cultura a esos espacios incluso recónditos de la República y también siendo un portavoz de la difusión de la cultura universitaria. Muy bien puesta la camiseta, una persona comprometida con la institución y a quien recordamos con mucho afecto y con mucho cariño. Antes de continuar con el programa agradezco la amabilidad de su asistencia a este espacio, velada universitaria y vamos a seguir recordando al maestro Santos Salas Mata con esta cápsula que nos revela un poco de ese homenaje que se le dio hace poco en el auditorio universitario como un adiós a nuestro maestro Santos Salas Mata. A todos ustedes gracias por su atención y nos vemos próximamente en una edición más de Velada Universitaria. Gracias, buenas noches. La expresión más auténtica de un pueblo está en sus danzas y su música. Santos Salas Mata nació en la ciudad de Durango, Durango. En 1964 se integra por primera vez como bailador del grupo Injube en la ciudad de Durango. En 1968 es invitado al grupo representativo de México en el Festival Mundial del Folclor en las celebraciones del XIX Olimpiadas México 68. En 1969 tomó un curso especial sobre coreografía en la ciudad de Matanzas, Cuba, y para 1970 asistió a cursos sobre etnocoreografía en la Universidad Nacional Autónoma de México e inicia en su estado natal su labor de investigación visitando por varios años a los huicholes, tepehuanos y mexicaneros del sur de Durango, rescatando su música, sus danzas y tradiciones. El 8 de agosto de 1972, el profesor Santos Salas Mata fundó el Grupo Folclórico de la Universidad Juárez del Estado de Durango, dando muestra de los bailes y danzas tradicionales de nuestro estado a nivel nacional e internacional. En ese mismo año se encontraba realizando investigación sobre los bailes mestizos, polcas, chotices, cuadrillas, tagaratas y jarabeos que se bailaron en Durango a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y participó como ponente en el encuentro de directores de grupos folclóricos en Summerfest International en Salt Lake City, Utah. Realiza el primer montaje coreográfico sobre los huicholes de Durango en 1973, un año después el de tepehuanos y mexicaneros. En 1976 monta por primera vez todo un programa de danzas tradicionales del estado de Durango y para el año de 1995 investiga las danzas religiosas de esta entidad, trabajo que ha servido para poner el nombre de Durango en el mapa dancístico de México. Ha sido asesor de la Asociación Nacional de Grupos Folclóricos de los Estados Unidos por varios años y en la mayoría de las universidades de México. Ha sido participante en los encuentros de investigación de danza en México por algunos años, a los que asistieron maestros pioneros de la danza en nuestro país, entre ellos los maestros Torre Blanco, Ema Duarte, Rafael Samarripa, Miguel Vélez, Antonio Rubio, Colombio Moya y Daniel Andrade por citar algunos. Quienes participaron en su momento en la investigación, el montaje y la difusión de la danza tradicional del México, con los que el profesor Santos Salas consultó y después colaboró para la difusión del arte dancístico en Durango. Hoy, la Universidad Juárez del Estado de Durango le rinde un merecido reconocimiento a su amplia trayectoria, que abarca un grupo folclórico infantil y otro juvenil, con quienes han recorrido a lo largo de varias generaciones toda la República Mexicana y parte del extranjero, mostrando el arte dancístico de los indígenas y los mestizos de Durango. Santos Salas Mata, nombre que en Durango inspira amor por la danza. TVUJET y la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango presentaron Velada Universitaria. TVUJET y la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango presentaron